Predispone a vivir un clima muy emotivo, el día también se presta. Esta propuesta de gobierno del Formosa Brilla, que como siempre decimos, no es solamente luces, sino también es generar un clima que va desde el pesebre, que recrea nacimiento del Niño Jesús allá en Belén, el árbol navideño, la ornamentación de todo el Paseo Costanero, las plazoletas de la Avenida 25 de Mayo. Van haciendo ya un sello distintivo de Formosa a lo largo de todos estos años y que permite también compartir el gobierno con el pueblo de Formosa, con toda su comunidad, un espíritu navideño. Bueno, ¿por qué no encender la llama de la esperanza, los luces de la esperanza en este tiempo que se avecina? Al margen de lo que se hace, el trabajo que se hace en el Formosa Brilla desde el IAS, es como que todos los comercios y las instituciones se ponen a la par y hacen también que brille más toda la ciudad. Así es. Esto que decías vos, va contagiando ese espíritu, en todos aquellos frentistas, por ejemplo, que tienen su local, su espacio, arman su pesebre, ornamentan sus vidrieras, los clubes que arman también el tradicional pesebre, en cada casa formoseña se vive este espíritu de Navidad. Esto está muy arraigado en la costumbre del pueblo de Formosa, por sobre quizás otras tendencias del mundo, donde evocan la Navidad con otros personajes, que es muy ligado al consumismo, aquí en Formosa se sigue sosteniendo esto. Y por eso la importancia también de tener, por ejemplo, este pesebre hiperrealista aquí, que fue un pedido incluso, como nos manifestaba su creador, Fernando Pugliese, el propio Papa Francisco, que le pidió al creador de Tierra Santa que hiciera pesebres en la Argentina. Eligió Formosa, eligió este paseo costanero para ser, según él, uno de los pesebres hiperrealistas más grandes del mundo, para que el pueblo de Formosa, quien nos visita, lo comparta. Edgar, ¿qué fue lo que se intervino? ¿Cuál fue el trabajo que hicieron? Fue un trabajo de más de un mes, primero de nuestros artistas plásticos, en este caso el grupo Mera aquí, con más de 20 artistas plásticos formados aquí en Formosa, que año a año restauran y ponen en condiciones las casi 150 piezas que tiene el pesebre. Y el trabajo también de los obreros, mano de obra formoseña, para iluminar, ornamentar el lugar, trabajar sobre la vegetación, generar los distintos espacios y sensaciones que cautivan tanto al que lo visita, al que recorre estos paseos, y que hacen de este Formosa Brilla, quizás, un evento único, que lo distingue en el resto del país.